¡Va ganando barrera! ¡Barrera, barrera, barrera, barrera! ¡Mira el contestino! ¡Ahí va la bandera del juego leal, del first play! Los árbitros ya se los desplazará Pedro. ¡No sé qué! ¡Siete minutos para las cinco de la tarde! Los equipos Himno de Chile. ¡Ahí va la bandera del juego leal, del first play! ¡Un Th resolution! ¡Gracias! 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 ¿Por qué habrá elegido a Cristian Cintaqueda en el Zona Costa a última hora? Es una de las interrogantes para este partido. Seguramente para Simbal yo creo que lo defensivo, cosa que no entiendo, teniendo en cuenta que el cuadro boliviano va a jugar con un solo atacante, que es Moreno. Echeverry es un hombre que acompaña entre ellos dos, seguramente van a ser la dupla ofensiva. Valdivieso, otro volante que se la juega en función ofensiva. Así es que el volumen que va a mostrar el cuadro boliviano no es como para pensar que esa modificación, digamos, fuera tan importante. Cortejo, a lo menos, se iba a medio terreno a llevar las labores de quites, de contención y también de salida. Por ahí tiene que ser esta modificación. Recordemos que en Cristal, de su eventual puntero, a lo mejor le entró alguna inquietud a Nelson Acosta. Cornejo hace mucho tiempo que no juega de lateral. En Cobreloa juega de volante. Entonces, por ahí contra todo lo que la gente creía. Bueno, ha elegido a Castilla. Tenemos... ...cargará hacia el sur. Comienza el partido. A la 5. El Coto cierra. Habitación profunda para Barrera. Para ir a la derecha. Esto, pero se había anunciado por ahí que a lo mejor Salas, Marcelo iba a tener marca al hombre. No. Antonio López no cambia. Solamente será marcado en zona. Y ellos en medio juego tienen al... Mucha gente de Chile en busca del cabezazo. Arriba Marga. Se junta con Nochoa Ispura. El Vasco desde lejos. La solvencia del portero Tapia. Marcador sin goles. Chile y Bolivia aquí en el Estadio Nacional. Ruegan de media distancia. Amor. Marcelo Vega. Profundo para Barrera. Con ventaja. Barrera. A ver si engancha esta vacuna. Ahí va Barrera. Siempre Barrera. Barrera se demoró una enormidad. Digamos que está. Lo que está con Vega. Profundo Vega para Barrera. Se ve en la calle. Pero estaba adelantado. Rodrigo Barrera. La pelota duerme. En el fondo del arco. Pero es correcta la decisión requerida. Vamos a ver. Se equivocó Pancho Rojas. La pelota atraviesa el área. Por allá está Cristaldo. Cristaldo en el enganche. Cuidado Cristaldo. El casi gol de los bolivianos. Señoras y señores. Hay corner favorable a los chilenos. Cristaldo se lamenta. Y Tapia estuvo fenomenal en el mano. Chile toca y puede salir. Ahí va Marcelo Vega ganando metros. Lo bajan a Marcelo Vega. Ochoa Ispur para tarjeta. Ochoa Ispur con tarjeta. La segunda de los... Bolivianos. 20 minutos. El vasco Ochoa Ispur se gana la segunda amarilla. Marcelo Vega. No puede Chile. Ochoa Ispur. Y el marcador en cero. Que no le gusta a nadie. Se erige al coto Sierra. El coto profundo para Barrera. Va ganando Barrera. Barrera, 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 Barrera. Mira el gol de Chile. Mira el gol de Chile. Y llega el gol de Chile. Apareció Barrera. Apareció Barrera. Mira el gol de Chile. Mira el gol de Chile. Mira el gol de Chile. Y llega el gol de Chile. Rodrigo Barrera. Una pelota profunda. Cuando Chile no llegaba. Cuando queríamos desahogarnos. Y llega el desahogo. A través de la expresión máxima del fútbol. Llega a través de Rodrigo Barrera. Le gana Truco. Se va solo contra el arco. Toda la pantalla. Toda la red para Barrera. Y Barrera pone 1 a 0. Chile 1. Bolivia 0. El nombre de Rodrigo Barrera. Se inscribe en esta eliminatoria. Precioso gol. No pudo rimba. No pudo truco. Un pase profundo. Espléndulo. 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 Desde allá. Desde el fondo. De la caixa. Veamos. Tañeda. 2. Le salió pase para Marcelo Salas. Salas y la suda. Salas. Cuanta rapidez para resolver el Marcelo. Que no ha parecido mucho hoy. Salas contra Sandy. Lo molestó y gana Barrera. Barrera y contragolpe. Siempre barrera. Barrera profundo. Barrera. Barrera. Se le acabó la cancha a Rodrigo cuando se la quería. Desesperadamente Marcelo Salas. Gol. Ya hay córner. Marcelo Vega. Falta. Tiro libre. Infracción de Coutinho contra de Vega. Ahí la levanta el coto. Grupo la dejó pasar. Casi se le cuela. Cristaldo. Tupiño. Notable. Nelson Tapia. La pelota queda ahí para el diablo. El diablo se le fue. Que bien Tapia. Que notable Tapia ante ese remate de Tupiño. Y ahora. Tapia me parece que queda un poco resentido. Cuando ya todo estaba invalidado. El primer tiro. Ese es Sergio. El tiro de Tupiño realmente hermoso. La pelota sale. Barrera abierto. Barrera por la derecha. Al frente está Sandy. El amague de Barrera. Barrera y el centro. El portero sujo. Moreno. Moreno. Moreno con el diablo. Cuidado. Margas. Limpio Margas. Le queda Valdivieso. Me vino un dolor de estómago. Que ustedes no se lo imaginan. Levantó Valdivieso. Muy buena posición. Lo anterior. Con Marco Antonio. No fue falta. Entró. Cristian Castañeda. Castañeda se junta con Acuña. Ahí aparece Marcelo Salas. Y el gol de Chile. Marcelo Salas aparece. Gol de Chile. El contragolpe. De Castañeda. Matador. Tú de cualquier manera la metes adentro. Así. Cayéndote todo. Qué importa. Le dio la zurda al Matador. Y nos trae tranquilidad. Ahí está Salas. Aparece Salas. La toca Salas. Apareció por fin el Matador. Aunque usted no lo crea. Chile está ganando por 2 a 0. Y comenzamos a ver allá detrás de la cordillera. La torre. Zurda. Clara. Limpia. De Marcelo Salas. Le cometieron falta. Pero no toca la pelota. La pelota jugada de zurda. Por Marcelo. Ahí va Marcelo a celebrar. Realmente. Vean. Primer tiempo. Ya terminado la primera parte. Chile gana por 2 a 0. Barrera. Y Salas. Inscritos en la lista de goleadores de esta jornada. Gana Perú por 1 a 0. Empatan. Ecuador y Uruguay en Montevideo. Primer gol preliminatoria que marca y muy importante en el primer gol. Primer gol que marca Barrera. El huevito va a entrar. Está listo. Número 17 en la casaquilla. Ya. Así es. El primer cambio de Chile. Esteban Valencia con número 17. Remplaza a Marcelo Vega. Solo a disposición. En el segundo tiempo. A las 6 de la tarde. Con 5 minutos. Señoras y señores. Chile contra el sur. Fera como la mortigua. Barrera. Grande. Barrera. Barrera. Marcelo. El gol de Chile. Gran implicada de Rodrigo Barrera. Casi la toca el matador. Tremendo todo lo que hizo Rodrigo Barrera. Vean. Pecho. Sombrerito. Cortito pero haciendo igual. Tiro y con el pie saca truco. Le llega. De repente. Chile salió virado del vestuario. Ahí va el huevito. Profundo el huevito. Lo baja a Ochoa Ispur. En 23 metros. A lo mejor un poquito menos. Tiro libre favorable a Chile. Bonita opción. ¿Para quién? Lo quiere Margas. Cuidado con Margas. Dice Sergio. Pero tira el coto. Y truco la manda al corner. Chile se ha creado. Se ha creado lindas oportunidades en este segundo tiempo. Ángulo para la zurda. El coto. Ahí va Marcelo. Estuviste a punto matador de alcanzar a Iván en la tabla de goleadores. Notable toda la jugada. Qué bonito cabeza. Qué bonito esfuerzo. Bien chico. Coto. Habilitado el coto. La marca de rimba. Gran enganche del coto. El coto y la derecha. Quiso meterle un globo al segundo palo. Le salió muy alto y ancho. Este con Valdivieso moreno. La marca de Margas. Llegó muy bien. Margas. Y aquí hay tarjeta roja para Paltivieso. Tarjeta roja para Paltivieso. Tarjeta roja para Paltivieso. Por reclamarle a Margas. Y Margas te dice por favor ande tranquilo. Indignado Paltivieso se va de la cancha. Esa es jugada futbolística. No aprecio mayor infracción. Van los dos hombres con el brazo. Ahí lo vamos a poder apreciar. Van los dos. Saca la peor parte de los jugadores bolivianos. Y no se pueden justificar posteriormente los demás. A Paltivieso es lo mejor de hoy. Lejos. Tiene que pase el diablo ahora para Cristaldo. Y el portero. Cuando se marcaba una posición de adelanto. Metros del arco Sierra. La zurda de Sierra. Bueno truco. Muy bien el portero. Chile hace prevalecer. Chile esta diferencia de dos hombres. Que están en la cancha en estos momentos. Chile domina. Bolivia hace rato que físicamente se vino abajo. Coto Sierra. La busca Cuña. Y se marcó posición de Adeguña. Aparece Rojas. Ese es el Coto Sierra. El Coto buscando con la zurda. Profundo para Barrera. Hay tiro libre favorable a Chile por falta de rimba. Otra opción para Barrera. Perdón. Para el Coto Sierra. En 17 metros. Más menos. Recordemos además que Jai. Mientras tanto la barrera se adelantó. Se adelantó como un metro la barrera. En todo este lío. Más adelante pide el Coto. Tiró el Coto. Y al final tanta ceremonia para que Truco la tome. Acuña con Rojas. Bien. La pelota le llega al Matador. Salas y Salas y Salas y Salas y Salas y Salas. Y hay falta de Salas. Le quedó para la derecha al Matador. Cuántas paredes se hicieron ahí. El que claro es Acuña y el Murci. Se da vuelta. No queda nunca ahí el Coto. Aparece Valencia. Estaba adelantado Salas. Todo se invalida señoras y señores. En el arco del sur no aparece el gol de Chile. Ya partió. Movicenter. La ciudad del automóvil. Bien conflictivo el Coto. No hubo. Bien conflictivo. Estuvo bien Valencia. Otro saque de portería para el portero Truco. Cierra. El primer gol lo dio él. Porque siempre trata bien la pelota. Siempre trata hacer mejor. La levanta buscando a Marga. Habilitado. Por ahí quien llega. Hay gol de Chile. Apareció Carreño para convertir. Carreño. Apareciendo y convirtiendo. Y ahora se abrazan todos. Porque con el Coto tenemos como que todos han visto. Y mientras la gente se respeta. Acá en el Nacional. Para el seleccionado. La soporta de Belubre. Es vos una sonrisa y nos tiene un ojo. Vengan para acá. Ustedes están en Francia. Chile clasifica. Carreño y el 3 a 0. Para poner sentencia. Para poner la firma. Chile 3. Bolivia 0. Chile... No va a decir que... Con justicia plena está ganando este partido. El 3 a 0. Pero por lo que hemos visto en la segunda parte. La victoria es totalmente fuerte. Hay una tarjeta roja. Otra más. Me parece que es Sanchez. Claro. Exactamente. Una patada descalificadora. Fue muy fuerte. A la vez. Oye. A la vez. Romano. Tal como se ha decidido. Por lo que estamos viendo. ¡Men�ly! ¡Men�ly! Vamos a Francia, pero hoy le tocó estar a uno, pero el mérito de todos los que tuvieron en este proceso, yo le quiero mandar un abrazo a la torre apretado, ahora un rato más, creo que lo van a llamar, esto hay que fetejarlo, hace 6 años que...